Y ahora algo de información nacional y es que la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores declararon como reservada por un periodo de cinco años toda la información relacionada en Estados Unidos del General Salvador Cienfuegos. Para eso, Arturo Ángel Mendieta, reportero de Animal Político, ya tiene todos los detalles al respecto y lo tenemos ya en la línea. Muy buenos días, Arturo Ángel. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Un saludo para ustedes. Hasta allá, Sonora. Buen día. Y platícanos, ¿cuáles son los datos que tienes? ¿Qué es la información que has recabado? Y sobre todo, que si esta opacidad o reserva de información se puede hacer algo al respecto. Bueno, como ustedes recordarán, nada más para hacer un contexto muy breve, en octubre pasado, fue detenido, concretamente, el 15 de octubre, el general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional, cuando estaba en el aeropuerto de Los Ángeles, literalmente, llegando con su familia, ¿no? Fue detenido ahí por agentes de la DEA, que le notificaron que había una orden de aprehensión. Una noticia que, evidentemente, fue bastante sorpresiva, ¿no? Porque lo inédito del asunto y porque prácticamente no se sabía nada públicamente en torno a una investigación en contra de, pues, nada más y nada menos de quien fuera jefe del ejército apenas hasta el 2018, ¿no? Bueno, aquí lo sorprendente es que el gobierno mexicano, pues, tampoco sabía nada, ¿no? No hubo lo que habitualmente ocurre, sobre todo en temas de combate al crimen organizado, que sí hay una colaboración, un intercambio de información entre ambos países. Aquí fue muy extraño que, evidentemente, no hubiera ni siquiera un aviso de que había una orden de arresto que un juez de Nueva York había girado en contra del Cienfuegos desde el año pasado, ¿no? Había pasado más de un año y los Estados Unidos no notificaron nada a México, y eso dio pie a lo que ya vimos, ¿no? Que fue un reclamo diplomático de México. Ustedes recordarán que el 17 de noviembre, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, pues, dio una conferencia donde recapituló cómo México había enviado primero una nota diplomática a los Estados Unidos, pues, básicamente, lo que, en palabras de Marcelo Ebrard, expresando un profundo extrañamiento por la falta de información sobre la investigación que condujo a la detención del exsecretario de la Defensa, y eso dio pie a un intercambio diplomático muy fuerte que originó la liberación, pues, así fue tal cual, ¿no? La liberación de Salvador Cienfuegos un mes después, ¿no? Ya en el 17 de noviembre, el Salvador Cienfuegos fue liberado porque los fiscales ante el juez de Nueva York dijeron que, pues, México iba a continuar con las investigaciones, que se estaba privilegiando mantener una relación bilateral buena con México, y que, en todo caso, sería México donde se continuaría con las indagatorias. Marcelo Ebrard reveló que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos había entregado, pues, todo el expediente que tenían en contra de Salvador Cienfuegos, más de 700 páginas donde se narran pruebas, evidencias, datos que enviaron vía los canales diplomáticos de los Estados Unidos a México, y que la Cancillería entregó a la Fiscalía General de la República para iniciar una carpeta de investigación. Bueno, lo que hicimos en Animal Político, y hay que decirlo, no solamente fuimos nosotros, varios medios enviaron solicitudes de información, vía transparencia, tanto a la Cancillería como a la Fiscalía General de la República, pues, solicitándole, pues, toda esta información, ¿no? Desde la nota diplomática, donde México reclamó a Estados Unidos el no haber notificado nada sobre el Salvador Cienfuegos, hasta la información que los Estados Unidos enviaron, este expediente de 700 páginas que, a su vez, fue, le llevó a la Cancillería y fue enviada a la Fiscalía General de la República, pedimos toda esa información vía transparencia, y, pues, nos dijeron que no. Tanto relaciones exteriores como la Fiscalía General nos dicen que se trata de información reservada, considerada como clasificada por un periodo de al menos cinco años. Nos dan distintas razones. En el caso de la Cancillería es interesante porque lo que nos dicen relaciones exteriores es que están clasificando la información bajo un precepto que sí incluye la Ley General de Transparencia y que es que no deberá revelarse cualquier tipo de información que pudiera poner en riesgo una, pues, una, la relación, ¿no?, diplomática entre ambos países. Textualmente es el artículo 113 que dice menoscabar la conducción de las negociaciones y relaciones internacionales. Y lo que nos narra en esa respuesta la Cancillería es que están tratando, se está trabajando y renovando la relación con Estados Unidos y que revelar esta información podría ocasionar un riesgo, según ellos, ¿no?, supongo que porque consideran un riesgo que se dé a conocer cómo México le reclamó a los Estados Unidos, y entonces, pues, por esa razón, por un riesgo diplomático y para no enturbiar esta nueva relación que está construyendo con Estados Unidos, es que nos llegan esa información, y la Fiscalía General de la República lo que nos dice es que los datos que pedimos forman parte de una investigación que está en curso y que revelar el contenido de la evidencia y de las pruebas, o por lo menos los oficios que mandó el Departamento de Justicia, pues, pudió poner en riesgo el éxito del caso porque reafirman que sí se está investigando Salvador Cienfuegos, más allá de que en realidad todos sabemos que Salvador Cienfuegos, pues, está libre, ¿no?, este, en cuanto llegó a territorio mexicano, pues, él, como cualquier otra persona, pues, es inocente hasta que le prueben lo contrario y ni siquiera tiene ni una orden de aprehensión en México, ni absolutamente nada, y entonces, pero según la Fiscalía, pues, no se puede dar a conocer esta información porque hay una carpeta en curso y hay que guardar el sigilo correspondiente. Entonces, en resumen, esas son las razones por las cuales básicamente el Gobierno de México, pues, está ocultándonos toda la información relacionada con este caso que fue el Departamento de Impacto. Oye, Arturo Ángel, una pregunta por, a lo mejor un poco técnica, pero de suma importancia para todos los que gustamos de hacer solicitudes de acceso a la información pública. ¿Estas 700 páginas te las mandaron? O sea, si sabemos nosotros si se las mandaron a México. Sí, así es. O sea, ¿las viste? ¿Existe una versión pública? No, 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 ese es el tema, que no, justamente eso es lo que queremos ver, porque además, déjame decirte que además solicitamos versiones públicas, en dado caso de que esta información no pudiera ser mostrada en su integridad, y ni la Cancillería ni la Fiscalía dieron alguna comunicación o expresaron alguna posibilidad sobre esa opción, ¿no?, de elaborar versiones públicas. Nosotros sí creo que nadie, que no es el Gobierno mexicano, ha visto esos expedientes ni esas hojas. Digo, quiero pensar que sí se las mandaron, porque no me imagino al secretario de las acciones y secretarias ni entienden una conferencia de prensa. El tema es que nadie ha visto esas hojas, ni ese expediente, ni qué pruebas son. Ustedes recordarán que sí se informó cuando estaba todavía el tema, esas dos cienfugas detenidas en Estados Unidos, porque se hablaba de que había intervenciones telefónicas y que mensajes de BlackBerry y unas cosas así que además suena bastante complicado tener que un juez valide eso, pero bueno, ese es otro tema. Pero nadie lo ha visto, ¿no? Entonces, yo creo que lo que procede aquí, evidentemente, es que también vamos a promover un recurso de queja ante el INAI para que sea el pleno del INAI el que analice esta información y entonces ellos decidan si en efecto está bien que todo esto quede clasificado o si hay la posibilidad de que alguna información sí se tenga que mostrar en versión pública, porque hay que recordar que uno de los criterios que el INAI ha utilizado antes para desclasificar cierta información es que los casos de delincuencia organizada, como son casos que afectan, digamos, un delito grave donde las víctimas en general terminan siendo la sociedad en su conjunto, pues pudiera ser que por el interés público se pudieran desclasificar algunas partes, pero digo, no me quiero adelantar, ya lo vamos a ver, por lo pronto tenemos que promover los recursos, pero en efecto, la verdad es que nadie ha visto nada más allá de lo que nos han dicho en aquellas conferencias. Así es, pues esperemos que pronto puedan poner el ejemplo en cuestión de rendir cuentas, entregar información, por lo menos en una versión pública, para que pues al fin ya se tenga una evidencia de que esto realmente ocurrió, porque pues hasta ahora nomás sabemos que lo detuvieron y lo soltaron, pero pues no hay pruebas contundentes. Muchas gracias, Arturo Ángel. Nos vemos, que tengamos un buen día, hasta luego. Hasta luego.